La Última Curda Dice así Lástima abandoné Mi corazón Tu ronca Maldición mareva Tu lágrima de ron Me llevan Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro Se subleva Ya sé no me digas Tener razón La vida Es una herida absurda Y es todo, todo Tan fugaz Que es una curda nada más Por mi confusión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Terás un retazo del olvido Ya sé que me hago daño Ya sé que me deshimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Que tiembla Abandonión y busca En un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea Tu rezón Golerdo Marea tu licor Y arrea La tropilla De la zurda Al volcar La última curda Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento Caracol de sueño No ves que vengo De un país Que está de olvido Y siempre gris Pero se rincón Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena Que me arido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Terás un retazo Del olvido Ya sé Que me hago daño Ya sé Que me lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla Abandonión y busca En un licor que aturda La curva que al final Termina la función Corriendo el telón Al corazón Lib겠지만 ¡Aplausos!